El Hospital Zonal de Frías fue el epicentro donde se realizó una nueva jornada de capacitación para los docentes. Estuvo dictado por personal del SUNAF y del DINAF. Todo esto, por supuesto, acompañado por autoridades de la ciudad de Frías. Estuvieron presentes en esta oportunidad la doctora Daniela Gómez, que es trabajadora social. También estuvo presente Nadia Valdés, Lucrecia Avalovich, que es la encargada de la ejecución del proyecto. Recordamos esta jornada de capacitación docente que estuvo dictada precisamente en el Hospital Zonal de Frías. Esto ocurrió el pasado fin de semana con la presencia de autoridades locales, tanto de la comuna como del Hospital Zonal de la ciudad de Frías. Bueno, nosotros estamos acá para empezar con el primer módulo de capacitación, que es una de las estrategias y actividades del proyecto Participando con Crisos de Derecho. Nosotros venimos trabajando desde la subsecretaría de LIMI, Adolescencia y Familia, lo que venía explicando A, del tema del fortalecimiento de las mesas locales de LIMI, la desfría, es una de las primeras constituidas. En este camino venimos principalmente, es una capacitación alerta a la comunidad, pero en particular la capacitación establecida a aquellos que ya integran la desa locales de LIMI y de Frías. Nosotros queremos particularmente consolidar la red local del sistema de protección. Como dice Ale, procurar que todos podamos intervenir en forma de red, en forma coordinada, a la hora que surja una situación de vulneración. Pero no solamente en situaciones de vulneración, sino también la mesa, que tiene su agenda propia, puede planificar actividades de promoción de derechos, que estaría buenísimo. Y en este caso nosotros también, con este proyecto, tenemos lo que es la campaña de prevención de abuso sexual, que también pretendemos que desde la mesa local se la impulse en diferentes actividades comunitarias que tenga aquí en la localidad de LIMI. Este taller va a ser dictado por mi compañera, Nadia Valdés. Nadia Valdés es trabajadora social, ella es coordinadora de la área de coordinación del interior de la subsecretaría. Tiene a su cargo la coordinación de nueve centros zonales que existen en la provincia. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, además del interior provincial, tenemos nueve centros zonales de protección de derechos que están ubicados en diferentes localidades del interior, como en el caso de Frida. También tenemos en otras localidades. Nadia Valdés es un cargo la coordinación de estos centros zonales, pero también los equipos técnicos de la subsecretaría que intervienen en situaciones complejas, no solamente cuando hay en los centros zonales, sino en el resto de la provincia. Por lo tanto, la tarea de Nadia Valdés es titánica, porque la verdad es que tiene mucho trabajo.